En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 2, versículo 22 al 40. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Tal como está escrito en la ley del Señor, todo Arón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas a dos pichones. Había entonces, en Jerusalén, un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba a la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre están maravillados por todo lo que decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. No había conocido a otro hombre que a su primer marido, muerto después de siete años de matrimonio. Permaneció viuda y tenía ya ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el sentinela. Hola, 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 queridos hermanos. Qué gusto, qué placer, qué emoción estar nuevamente con ustedes. La alegría y el gozo en el Señor para compartir su santa y divina palabra. Hoy está el cuarteto completo, bendito sea Dios. Escuchemos entonces el saludo de Jonás. Hola, hola, muy buenos días a todos ustedes, queridos hermanos, que están dispuestos hoy a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El de Anthony. Hola, un saludo a ustedes, que nos venden a las redes sociales. El de la princesita de la casa. Hola, queridos hermanos, un saludo, sí, muy contentos, alegres, porque hoy está el equipo completo, sí, el equipo completo, pidiendo a Dios que siempre nos guíe a nosotros por el buen camino y a ustedes también. Y mí, para compartir el evangelio, la buena noticia, pidiendo al Señor que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino y que Él haga germinar y dar fruto en abundancia de santidad para la gloria de su santo nombre. Hoy, pues, pedimos a Dios que envíe su santo y bien espíritu sobre Jonásito, que hoy va a llevarles a ustedes la buena noticia. Dale, Jonás. Así es, queridos hermanos. Hoy el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos relata, sí, de San Lucas, que sobre un hombre, Simeón, que se le dio a entender de que no moriría antes de ver al Salvador. Y Simeón tiene una actitud como de alegría, de agradecimiento hacia nuestro Señor, hacia nuestro Dios. ¿Por qué? Porque pudo ver al Salvador, pudo ver al Salvador. Sus ojos han visto al Salvador, luz de las naciones, luz de las naciones. Pero antes de empezar a leer el evangelio, que cabe recalcar que hoy estamos celebrando la cuarta casilla de los misterios gozosos. ¿Qué es? ¿Cuál es la cuarta casilla de los misterios gozosos? La presentación de Jesús en el templo. ¿Cuál? ¿Otra vez? La presentación de Jesús en el templo. Así es, y además estamos celebrando hoy el día de la Virgen María bajo la vocación de la Candelaria. Así es, entonces para aquellas personas que digan no que el santo rosario de los católicos, sí, porque los católicos rezamos el santo rosario, no que porque los misterios que están allí no están bajo los fundamentos bíblicos. Aquí está. ¿Cuál es el evangelio de hoy, Antonín? San Lucas capítulo 2, versículo 22 al 40. Allí está la cuarta casilla de los misterios gozosos. La presentación del niño Dios en el templo. Muy bien, Antonín, vamos a empezar a leer el evangelio. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas a dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Entonces entra en escena, entra en escena, nos muestra la característica de este hombre. Un hombre, ¿qué decía? ¿Cómo era? Muy piadoso y cumplidor. Era muy piadoso y cumplidor. O sea que era una buena persona. Era una buena persona ante los ojos de nuestro Dios. Era una buena persona, hacía el bien, cumplía los mandatos. Entonces este hombre, como era buena persona, se le dio, como digamos así, un regalo. ¿Cuál era el regalo? Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. Entonces a este hombre se le revela, el Espíritu Santo le revela, que no moriría antes de haber visto al Salvador. Y más adelante, lo vamos a escuchar, que él ve esa luz, que es ese niño que va a ser luz para todas las naciones. Entonces el Espíritu le revela, tú no morirás antes de haber conocido al Mesías. Tú no morirás antes de haber conocido al Salvador, antes de haber conocido a la luz para todas las naciones. Y este hombre no se puso como que, no, que eso es pura mentira, que eso es como invento, yo como no me voy a morir antes de que sucedan todas esas cosas. Resulta que hoy el Señor, hoy el Señor quiere que nosotros, o mejor dicho, no quiere que nosotros muramos sin antes haber conocido al Salvador. Quiere que hagamos como Simeón, que creamos, que creamos. Y Simeón creyó y miró, miró esa luz, miró ese niño que va a ser luz para todas las naciones. Y nuestro Señor Jesucristo ya no lo vamos a poder ver, pero Él quiere que nosotros lo conozcamos. ¿Cómo conocemos a nuestro Señor Jesucristo? Buscando su palabra. Decía que Simeón era un hombre justo, un hombre recto, que cumplía las normas. Entonces nosotros también podemos hacer eso. Nosotros también podemos cumplir las normas. Y así vamos cada día más conociendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es la falla? Que nosotros no aceptamos, o que nosotros no lo queremos buscar. Simeón vivía con esa esperanza. Simeón vivía con esa esperanza de que sus ojos algún día mirarían al Salvador, de que sus ojos algún día mirarían a esa luz, a ese niño. Pero resulta que nuestros ojos, ¿qué esperan ver? ¿Nuestros ojos qué esperan ver? ¿En qué está puesta nuestra esperanza? ¿En qué está puesta nuestra vida? ¿En qué está puesta nuestro corazón? Muchas veces no ponemos nuestra esperanza en no tanto ver al Señor, sino conocerlo. Conocer su palabra, conocer sus mandatos. ¿En qué está puesta nuestra esperanza? No, mi esperanza está puesta en que algún día yo voy a llegar a ser una persona famosa. Esa es la esperanza de muchos. Mi esperanza está puesta en que algún día yo voy a tener demasiadas cosas, demasiado dinero. Pero esa es la esperanza de muchos. Pero resulta que la esperanza de pocos, de muy pocas personas, es como la que tenía Simeón. Porque la esperanza que tenía Simeón era de que iba a ver al Señor, iba a ver al Mesías, iba a ver la luz. Pero resulta que la misma Biblia nos lo dice. La luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Y los hombres no la aceptaron. Los hombres prefirieron las tinieblas. Los hombres prefirieron las tinieblas. La luz viene, hermanos, la luz se nos presenta a cada uno de nosotros. ¿Sí? La luz de nuestro Señor Jesucristo. La luz de la palabra. ¿Sí? Y nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, no es que no la conozcamos. Porque, bendito sea Dios, yo sé que muchas de las personas que escuchan las enseñanzas y ven los videos, ¿sí? ojalá ya hayan podido hacer la catequesis o ya hicieron la confirmación. Entonces, no es que no las conozcamos. Porque ya lo conocemos. Sabemos que buscando los mandatos del Señor podemos conocerlo o podemos encontrarlo. Sabiendo que haciendo las cosas bien, cumpliendo su mandato, cumpliendo su voluntad, cumpliendo o realizando lo que Él nos manda, allí lo podemos encontrar. Pero resulta que como nosotros preferimos las tinieblas, nos vamos para donde las tinieblas. Dice el Señor en el libro de Deuteronomio, le he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ustedes verán que escoge el Señor. Nunca se va a sentar a decirnos, escoja el bien, escoja el bien, escoja el bien. No. El Señor nos dice, el Señor nos aconseja. Yo te aconsejo de que sigas el bien. Ya que eso lleva la bendición. Si tú cumples el bien, te van a caer bendiciones. Entonces el Señor nos da ese consejo. O el Señor quiere que nosotros busquemos el bien, de que nosotros cumplamos las obras, de que nosotros busquemos la luz. Porque más adelante ahorita este Simeón va a dar como un grito de gracia. Mis ojos han visto a, a quien sus ojos han visto, a la luz. Mis ojos han visto al Salvador. Mis ojos han visto a aquel que puede todo, aquel que lo puede todo. Entonces resulta que el Señor nos dice, busquen eso, busquen el bien, busquen la luz. Pero nosotros no queremos buscar ni el bien, no queremos buscar la luz, no queremos buscar la bendición. Nos vamos por los caminos del mal. Nos vamos por los caminos que acarrean la maldición. Siga, Anthony. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús, para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos. Mire, esa alegría tan inmensa de Simeón, de que, ¿cómo se sentiría la Virgen María, no? O, ¿cómo se sentiría San José cuando Simeón llega y agarra al niño Jesús en sus brazos? ¿Cómo se sentiría, no? O sea, como que, uy, ¿quién será este, verdad? Pero resulta que Simeón sí sabía quién era nuestro Señor Jesucristo. Simeón conoció esa luz, o sabía que no iba a morir antes de que sus ojos miraran al Salvador. Entonces Simeón se alegra, Simeón se emociona, porque ha visto, ha visto al Señor, lo ha visto, ha visto la luz de las naciones. ¿Y nosotros por qué nos emocionamos, hermanos? ¿Nosotros por qué nos emocionamos? Nosotros nos emocionamos cuando vemos un carro, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una moto hermosa, ¿verdad? Nosotros nos emocionamos cuando vemos mucho dinero, muchas veces nos emocionamos por eso. Por eso es muchas veces que nosotros nos emocionamos. Pero nunca nos emocionamos por las cosas de Dios. Nunca nos emocionamos porque hayamos hecho algo bien, ¿verdad? Siempre nos emocionamos y es como la naturaleza del ser humano, ¿verdad? O no es tanto la naturaleza del ser humano, sino lo que el demonio hace en el ser humano. Que nosotros nos emocionemos no por las cosas de Dios, sino por las cosas del mundo. Por las cosas del mundo. Usted cuando tiene dinero, usted se emociona, ¿verdad? Pero dígame una sola vez de que por usted leer un capítulo de la Biblia, usted salga así a decirle a todo mundo, yo leí un capítulo de la Biblia y me dice esto y esto y esto. Nunca, ¿verdad? Porque nos emocionan más las cosas del mundo que anunciar las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Ajá, ¿qué dice? Ahora, Señor, ya puede dejar que tu servidor muera en paz. Listo. Mis ojos han visto al Salvador. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, quiere que cada uno de nosotros no muramos sin antes haberlo conocido. Porque cuántas personas han morido, perdón, han muerto, cuántas personas han muerto sin buscar del Señor. porque muchas personas han muerto sin saber de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y es tarde. Y es triste. Es triste de que muchas personas pues hayan muerto sin antes haber conocido, sin antes haber escuchado de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, de que nos podemos salvar. Pero es más triste, hermanos, es más triste saber de que hay que personas que se han muerto sabiendo que están esos mandatos, sabiendo de que está la Biblia que nosotros lo podemos leer y el cual nosotros podemos obtener la salvación. Sabiendo de que hay un sacramento que es el sacramento de la Eucaristía, el cual no es el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Sabiendo de que hay un sacramento que se llama confesión para el perdón de nuestros pecados y nunca se quisieron acercar, nunca se quisieron acercar al templo, nunca se quisieron acercar al sacerdote para confesar sus pecados. Es triste, hermanos, saber de que hay personas que han muerto, que conocieron sobre la palabra, que conocieron que, es más, fueron a misa, pero que nunca tomaron las cosas de Dios en serio. Creían, sí, a lo mejor creían que las cosas de Dios era algo tonto o era solamente por burlarse, sí, creían que las cosas de Dios no servían para nada. Siga. Porque mis ojos han visto a tu salvador. Mis ojos han visto a tu salvador. Y ojalá, hermanos, que antes de nosotros morir podamos decir como Simeón que dijo, porque mis ojos han visto a tu salvador. Mis ojos han visto a tu salvador. Mis ojos han visto la salvación. por decir, una persona que esté ya en su lecho de muerte, esté agonizando y que tenga como esa calma o esa serenidad por saber de que aquí en la vida hizo las cosas al pie de la letra. Decimos muchas veces eso. Hizo las cosas como Dios las manda, cumplió sus mandamientos, cumplió sus sacramentos, se portó bien, leyó la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sus ojos vieron al salvador. Isaías capítulo 40 versículo 5. Todos ustedes hermanos allá en casa con Biblia en mano vamos a buscar Isaías capítulo 40 versículo 5. Los ojos de Simeón fueron uno de los ojos más dichosos porque antes de morir pudieron ver al salvador. Sigue antes. que has preparado y ofreces a todos los pueblos. Repítalo desde antes cuando Simeón empezó a hablar. Ahora, Señor, ya puede dejar que tu servidor muera en paz como le has dicho porque mis ojos han visto a tu salvador que has preparado y ofreces a todos los pueblos. Salvación no para solo el pueblo de Israel. Salvación no solamente para un grupo. Salvación ¿para quiénes? Para todas las naciones. Ese es el plan que tiene nuestro Señor. Un plan universal. Un plan universal. ¿Y por qué? Porque no solamente lo prepara no solamente prepara esa salvación para un grupo lo prepara para todas las naciones. Ahora sí, tía. Isaías capítulo 40 versículo 5. Porque aparecerá la gloria de Yahvé. Aparecerá la gloria de Yahvé. Esa gloria que logró ver Simeón. Y la cual quiere nuestro Dios que la veamos. Aparecerá la gloria de Dios. Y no es que nosotros... El reino de los cielos hermanos dice es como un tesoro. Pero resulta que un tesoro hermanos ustedes no lo van a encontrar ahí en el patio de su casa. No. Oro. Las personas que excavan oro no las encuentran ahí abajo de la cama. No. El oro donde lo encuentran abajo de la tierra cavando excavando y siguen y siguen hasta que encuentran oro. Resulta que eso mismo pasa con la salvación. La salvación no nos va a llegar allí por decir allí mismo. No. La salvación tenemos que buscarla. La salvación tenemos que buscarla. Y es más preciado que toda esa riqueza. Es más preciado que todo el oro del mundo. Siga tía. Y todos los mortales aún la verán. Y todos los mortales aún la verán. Esa gloria esa luz. Apocalipsis capítulo 21 versículo 23. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 23? Hablando sobre aquella luz. El Señor nos dice yo soy el camino la verdad y la vida. Yo soy el camino la verdad y la vida. Camino que hay que seguir verdad que hay que creer vida que hay que buscar. Nosotros tenemos que esforzarnos por cumplir esto. Apocalipsis capítulo 21 versículo 23. La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna. La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios. ¿Porque la qué? Porque la gloria de Dios. La gloria de Dios la ilumina. La gloria esa salvación ¿Qué pasa con esa salvación? La ilumina. La ilumina. ¿Qué ilumina nuestra vida? ¿Qué ilumina nuestra vida? ¿Qué mueve nuestra vida? Muchas veces nosotros nos mueve el dinero nos mueve la fama nos mueve muchas cosas pero nunca nos mueve la gloria nunca nos mueve la gloria nunca nos mueve la salvación. Así que hoy a partir de hoy hermanos tenemos que buscar esa salvación que esa salvación nos conduzca que esa salvación nos ilumine. Siga. Y su lámpara es el cordero Y su lámpara es el cordero Su lámpara es el cordero Nuestro Señor Jesucristo su palabra ¿Pero sabe qué pasa con esa lámpara? San Lucas capítulo 11 versículo 33 ¿Me lo busca Anthony y me hace el favor? San Lucas capítulo 11 versículo 33 El cordero Nuestro Señor Jesucristo La lámpara hace como una comparación Nuestro Señor Jesucristo es esa lámpara ¿Pero sabe qué pasa hoy en día con esa lámpara? ¿Saben qué pasa? San Lucas capítulo 11 versículo 33 Nadie enciende una lámpara para esconderla o taparla con cajón Nadie enciende una lámpara ¿Para qué? Para esconderla Para esconderla Y sabe que muchas veces los católicos entienden con eso Escondan la lámpara Escondan a nuestro Señor Jesucristo En la misa hablen de todo menos de su palabra Menos de lo que importa Eso De lo que importa la palabra de Dios La tapan La esconden debajo de la cama Ahí creo que nos muestra una comparación San Lucas capítulo Saja Siga Sino que la ponen en un candelero Para que los que entren vean la claridad Para los que entren Para que las personas vean la claridad Para que las personas vean la claridad Esa palabra de nuestro Señor Jesucristo que es viva y eficaz Que es viva y eficaz Nunca pasa de moda aunque muchas personas anden predicando eso por todo el mundo ¿Y eficaz por qué? ¿Por qué eficaz? Porque allí se encuentra toda la verdad Allí se encuentra toda la verdad De que haya muchas personas de que no la quieran aceptar eso ya es problema de ellos Porque la Biblia siempre va a ser eficaz La Biblia siempre va a tener la verdad Y entonces ¿Nosotros qué hacemos con esa verdad, hermano? Esa verdad no es para nosotros tenerla escondida No es para nosotros tenerla guardada Esa verdad es para tenerla Dice la Biblia en un candelero para que todas las personas la miren San Lucas capítulo Perdón Salmo Salmo 119-105 Esa lámpara que nosotros tenemos que buscar Esa luz que puede iluminar toda nuestra vida Salmo 119-105 Lámpara es tu palabra para mis pasos Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero que nos guíe Nos hemos olvidado hemos apartado la lámpara la hemos dejado apagar Siga Es en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Luz en mi sendero Proverbios Proverbios capítulo 16 versículo 21 Proverbios capítulo 16 versículo 21 Entonces hermanos Esa lámpara la palabra de nuestro Señor Jesucristo Esa lámpara de nuestro Señor Jesucristo que nosotros poco a poco hermanos hemos ido apagando hemos ido apagando ¿Se acuerdan la parábola de aquellas jóvenes ¿Sí? Jóvenes que estaban esperando a su novio porque se iban a casar pero unas eran pilas y otras eran atontadas otras eran dormidas Entonces cuando llega el momento de la verdad las que eran avispadas las que en serio se prepararon entraron y las otras no entraron El que tiene la sabiduría es el verdadero inteligente Decíamos hace rato que a nosotros muchas veces nos mueve las cosas materiales y entonces la Biblia nos dice el que tiene la sabiduría el que tiene la sabiduría es el verdadero inteligente El que tiene la sabiduría lo tiene todo ¿Pero sabiduría de qué? Hoy nos invita al Señor a buscar su sabiduría a buscar la cosa que nos hace sabios en serio a buscar la cosa que nos hace sabios e inteligentes de verdad que son sus palabras que es sus mandatos pero muchas veces nosotros creemos que por tener títulos hasta de 3 4 carreras somos ya lo máximo somos lo más inteligente del mundo pero resulta que nos hace falta algo nos hace falta su palabra nos hace falta la palabra de Dios imagínense los maestros de la ley los doctores tenían título eran personas estudiadas pero resulta que llegó nuestro Señor Jesucristo que no tenía título pero ¿sabe qué tenía? tenía la sabiduría tenía la sabiduría y lo mataron lo mataron por tener la sabiduría o sea su sabiduría la sabiduría divina lo que explicaba no era mentira lo que explicaba no era tontería lo que explicaba era la verdad así que hermanos hoy que estamos celebrando el cuarto misterio el cuarto la cuarta casilla de los misterios gozoso la presentación del niño de Dios en el templo y también el día de la Virgen María bajo la vocación de la candelaria tenemos que buscar esa luz tenemos que buscar esa lámpara y ya que tengamos y si tenemos esa lámpara hermanos les aconsejo no la dejemos apagar muy bien tío muy bien así es esa lámpara no la podemos dejar apagar pueden existir personas que estén animadas a eso pero ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? se preguntarían pues el mismo pasaje bíblico de hoy nos lo manifiesta como este hombre el semeón justo no se apartaba de Dios en el templo pero el versículo 25 para los que están deseosos encaminarse deseosos en la búsqueda del Señor ahí está ¿qué debo hacer? versículo 25 Lucas 2 25 había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios ¿se dan cuenta? a eso es piadoso y cumplidor ante qué? a los ojos de Dios a los ojos de Dios a su mandamiento y escuchen llamado Simeón este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y el Espíritu Santo estaba con él primero ¿a quién tenía Simeón? el Espíritu Santo el Espíritu Santo luego estaba con él le había sido revelado por el Espíritu Santo ¿se dan cuenta? tenía el Espíritu Santo el mismo Espíritu Santo le había revelado ¿qué? que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor y escuchen lo que va a hacer otra vez el Espíritu Santo el Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento ¿se dan cuenta? ¿y qué hizo en el 30? porque mis ojos han visto a tu Salvador es decir que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo ¿para qué? para poder ver la gracia del Señor ¿por qué Espíritu se está dejando de dominar a usted? ahí queda la interrogante ¿por qué Espíritu? para poder ver ¿qué? ¿30? porque mis ojos han visto a tu Salvador para poder ver al Señor pero si no leemos las Sagradas Escrituras podremos ir al templo si ya lo decía Onás vamos al templo pero se habla de todo menos de la importancia de la palabra desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo para eso tiene que estar el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos guía el Espíritu Santo nos da esa esperanza el Espíritu Santo el Espíritu Santo ¿se da cuenta por qué entonces a veces vamos a misa y ni comprendemos qué es lo que dice el sacerdote? y a veces salimos de la misa igual o incluso peor de lo que estábamos porque no nos hemos dejado iluminar por el Espíritu Santo porque no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo si ustedes recuerdan Mateo 4.1 en adelante como el Espíritu Santo después de acompañar a Jesucristo lo empujó al desierto lo empujó lo guió vaya ya te preparé estás listo estás pero eso sí para que de la batalla y nada más y nada menos que con Satanás y lo empujó lo guió al desierto para que fuera tentado y 4.4 de Mateo recuerda muy bien usted lo que dice no sólo de pan vive el hombre ¿de qué estás viviendo tú? ¿de pulmán? sino de toda palabra que sale de la boca del Señor de Dios vamos a alimentarnos de la palabra de Dios vamos a no dejar un día sin leer las Sagradas Escrituras porque cuando yo leo las Escrituras voy conociendo más de Dios y puedo decir como Simeón Señor ya puede dejar morir a tu siervo en paz ¿por qué? porque mis ojos han visto al Salvador nosotros vamos a morir y todavía no hemos conocido al Señor ¿no hemos leído las Escrituras? sí, en serio y ya lo decía una vez ¿cuántos se han muerto? no leyeron las Escrituras no conocieron al Señor y si estás vivo hoy nosotros estamos vivos ¿para qué será? para que nos demos la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras antes de morir porque después de morir ¿qué? va a ser como como el rico y Lázaro como el rico que murió y dijo manda a Lázaro para que le diga a esos mis hermanos que se aparten de lo malo que están haciendo para que no paren en este lugar donde yo estoy llevando tormento pero ya no y ahí tienen los profetas yo no mando a un muerto ni porque les mande un muerto ustedes y yo estamos llamados a eso pero eso sí debemos nos guiar por el Espíritu Santo nos vamos nos vamos pues poniendo en manos de Dios a todos y cada uno de ustedes antes de despedirnos yo quiero poner en las manos del Señor a todos que son fieles a la enseñanza y que el diario pues nos nos motivan a través de sus oraciones nos motivan a través de sus comentarios a no desmayar en esta palabra en este proyecto de evangelización a Julio Florirán de Guatemala a Margarita Reyes que el Señor le fortalezca con el espíritu gracias a Andalba Llovio Andalba Llovio que pide por toda su familia de Roboré Santa Cruz Bolivia y que agradece a Dios por sus hijos Raúl Caballero y Carla Tarazona quienes consagraron su unión ante Dios y pide oración por esa unión consagrada durante toda su vida así es animar como padre animar a sus hijos a consagrar el hogar a Jessica Mejías desde Tenesí a Cruz Callado Pardo que está leyendo la escritura desde Argentina a toda la familia Vico Vico a Marta Guido Montoya desde Nicaragua que el Señor les concede lo que su buen corazón desea desde Alemania a Talina Ortega a Marta Campos y bendiciones familia animarlos a que no dejen un día de leer las sagradas escrituras a Julia Elena desde Perú a Leti Forta y toda la familia a Valder Fortanelli desde León México a todos los hermanos desde México a Elvia Flores a Saúl Delgadillo a María Magdalena a Paula Molina desde Ecuador por la familia Molina Merchan hay muchas familias que escriben y que le llevemos en sus oraciones a Teresa Tocimani también a María Duce a familia Morocho Duce de Pacuala Morocho Catalina Luere y a su hijo y a todos quienes están prestos a la escucha de la palabra nos vamos Jonás fíjense hermanos nos vamos agradeciendo a todos ustedes los hermanos que llegaron al final de esta enseñanza muy bien a Dios Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad al ser la gloria el poder el honor la adoración por los siglos de los siglos Amén